para redondear aquí Germán Germán felicitaciones por la tarea bueno, gracias, gracias, linda carrera no mantuvimos la pista, me equivoqué cuando me pasó Jaco y Carlito pero bueno, una lástima, después sabíamos que se iban a ir a correr entre ellos porque estaban muy definiendo el campeonato así que bueno, feliz por el resultado, agradecido a todos mis sponsors a mi familia, a toda la gente de Oberá que se bancó todo el fin de semana increíble el público, hacía rato que en un trismo nacional no se veía tanta gente así que bien, bien, no tenía miedo el pelado, venía atrás, me traía miedo cagando pero bueno, nada, después de bien, una gran carrera, así que felicitar a todo el equipo ¿crees que fue la mejor carrera del año? no sé si la mejor carrera, pero fue entretenida, emocionante un condimento diferente, menos mal que no se relanzó, estaba muy peligrosa la pista de lo último o sea, con el Payscar era inmanejable el auto, así que ni me quiero imaginar con el relanzamiento creo que los comisarios hicieron un buen trabajo ahí está la palabra de Todino, que creo que...